Hola Rofaino, ¿cómo estás? ¿Estás bueno? Pues te felicito, mira lo que te traje Aquí vamos con el de agora, ¿oíste? Cuentos de Don Tano, ese es el cuento de hoy Cuentos de Don Tano, ahí les va amigo, oiga, oiga Bueno, Don Tano era como yo amigo Don Tano siempre contaba cuentos y decía que eran auténticos Pero claro, los míos son más auténticos que los de él Era famoso por contar cuentos de selva, macuana, bruja, cadejo y en fin amigo De todo, de todo Don Tano vivía en un pueblito de arriba Era bonito oírle sus cuentos amigo Siempre estaba sentado en un pate de gallinas en su casa Frente al propio atrio de la iglesia, ¿sí? La iglesia del pueblito Lo más divertido era que siempre estaba hablando de susto Pero realmente, él era muy miedoso amigo Y nunca le había salido ningún espanto Por eso su mujer la pilla Vivía discutiendo con él Entonces vine yo, ¿verdad? Entonces saqué mi cordón de San Francisco Y se lo enrollé en la nuca a la mona Y chá, oí, hijo de la sierra La traje al pueblo y se la entregue al señor cura Al día siguiente amaneció el lugar de la mona ¿Saben quién? ¿Quién? La Carmela Rugama Más de creer, la Carmela Rugama La hija, la hija, la que se transformaba en mona Eso es de vera, Don Tano Auténtico, mijo, auténtico ¿Has de acaso espirituos a la mente como dicen, pues? ¿Es verdad que existe gente que se transforma? Auténtico, mijo, auténtico Deja de estar hablando mentiras, Tano Vos nunca has visto nada Nunca, nunca A vos te sale una mona y te morís de un patatito Ya le bajaron las llantas Pía Pía ¿Qué te pasa? Que me está faltando el respeto ¿Y para qué andas de mentiroso, pues? Si no es mentira, pía Vos lo sabés Además, ¿qué sabemos de estas cosas? No es mentira, es auténtico Mentira, mentira eso A vos nunca te ha salido ningún espanto Si te sale una mona bruja, te morís del susto Es que pierdo yo que lo digas vos, pía Es que pierdo yo que lo digas vos Yo te aseguro que me enfrento y me he enfrentado A cualquier espanto Es mentira Es mentira, yo el otro día lo vi que pegó el gran brinco Cuando vio a seis en puntos ahí en el pompón Hombre, así creo yo también Tal vez alguna falla suya, pero Porque si todo lo que don Tano me ha contado es mentira Entonces este hombre es un gran cuentito Es un gran cuentito Nada, 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 nada Yo he visto cuánto espanto existe Y quiero decirte algo más todavía Quiero decírtelo El único espanto que yo no he mirado Vos callate La carreta en agua Como dices, la carreta en agua Una carreta jalada por unos bueyes que son también disjuntos Y por un hombre que es disjunto Y que va por las calles solita y rankeando Y la carreta se disjunta también No me interrumpas Haciendo ruido Y que sale a la medianoche Y se oyen ruidos de gente Como que van rezando detrás En serio, don Tano Así como usted dice, ¿cierto? Así es, así es Y es el único espanto que yo nunca he visto Dicen que sale a la medianoche De un viernes trece Y cuando haya luna tierna Bueno, me arruine, don Tano A ver, aquí tenemos este calendario Véllalo Domingo ocho Lunes nueve Martes diez, miércoles once Jueves doce El viernes trece El viernes próximo es trece Ajá, ajá Y el viernes próximo la luna está tierna De modo que esa noche va a salir la carreta en agua Me está dando a creer, ¿o? Yo la voy a esperar, jodido La voy a vigiar La voy a vigiar No, mire a dios ¿Me querés acompañar, Casimiro? No, hombre A mí me da miedo, don Tano, no Como que me entra así y me dio un repelito Todavía raro, bello Me da miedito Ahí te vas a morir del susto, Tano Vos callate, vos callate, pía, vos callate Pía, pía Le dieron puesto pollo Para que piara más Este viernes trece Repasa la carreta en agua Y yo la voy a vigilar Mirá Por diosito que la voy a vigilar No, 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 no Más ¡Qué ha Y los días se fueron deslizando suavecitos, amigos. Lunes, martes, miércoles, jueves, y por fin llegó el viernes. Y todo aquel día don Tano pasó impaciente esperando la noche y frotándose en las manos de contento. Te fijas, te fijas, te fijas. Hoy en la noche, hoy en la noche, voy a ver la carreta en agua. Vétano, vos ya no estás para esa gracia. Eres por la que no estás. Cuidado, te morís del corazón. O cuando menos te podés ensuciar del surto. ¿Ensuciarme del surto? Sí, va, va. No me arruiné vos. ¿Vos crees que yo soy mujer? Sí, soy hombre todavía. Soy hombre. No, no creas. Soy hombre de verdad. Hacia el chanito, pero de verdad. Yo en la vida he tenido miedo. No conozco el miedo. Oye, Metano, ¿y a qué hora va a pasar la tal carreta en agua? Mirá, mirá gallina. Eh, digo pía. Es que vos cuando digo pía, me haces como gallino polla, pues. Mirá pía. De acuerdo con todo lo que se sabe, los espantos salen a las doce de la noche. De modo que la carreta va a pasar a esa hora, a las doce de la noche. ¿Y vos vas a estar despierto hasta esa hora, ah? Yo no me duermo hasta que no veía salir a la carreta, pía. No me duermo. Es el único, y bien, el único espanto que yo no conozco. Nunca la he visto de cerca ni de largo. ¡Nunca! Santísima Virgen, pero qué ganas de ver espanto la que tenés vos, Tano. ¡Ah, qué barbaridad! Es cierto, Gontano, eso es cierto. Y yo creo que usted se va a ir con la gana de ver ese espanto. Porque usted no llega ni a la noche, oye. Hombre, Gontano, doña pía tiene razón. Qué ganas, jodió, de ver espanto. Cogeciante con el espanto de su mujer, ¿no le parece? ¿Cómo decir, hijo bandido? A ver, ¿cómo decir? No, 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 yo quise... Ya le diste cuerda, vos. No, no, yo quise decir, pues, que... Quise decir... Ay, perdón, esto es una broma, mami. Yo estoy acostumbrado, mijo. Quise decir que, como por el caso, pues... Decir, pues, digamos, retóricamente hablando, pues... Quise decir que un espanto es un espanto y que es peligroso. Ah, bueno, 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 bueno. Yo creí que era una indirecta para mí. No, 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 indirecta no es. Es directa. No, doña pija, no le creía. No le creía usted a este Dios, venga. Claro, yo creío en vos. Usted sabe que yo mucho la quiero, veis. Sí, bromeas bastante. Verdad que sí, soy buena, mi broma. Bueno, don Tano, y hablemos de la carreta. ¿Y qué va a hacer usted cuando la ve ella? No fregués. Por lo menos, oíme, oíme, Y por lo menos Una clavija le arranco Jodido Aunque me arrastre una cuadra Jodido y me lleve como bandera Pero que la arranco, la arranco Para mí que son cinco cuadras Yo me le acerco Y chas, le zafo la clavija Quiero tener un recuerdo De ese espanto tan famoso Y tan escaso sobre todo Hay que aprovechar hoy Viernes 13 Y que es luna tierna Hay que aprovecharlo, mijo Bueno, pues si usted lo viene Pues está bueno, don Tano Ahí me cuenta porque yo ya Yo ya me voy Yo le tengo miedo a estas cosas Y ya se está haciendo noche Ya se está haciendo noche Ahí lo vemos, ahí lo vemos Un ejemplo, amigo La noche estaba adentrando en el pueblito Poco a poco Todo fue quedando quieto, amigo Ya a las siete de la noche No había un alma en todo el pueblo Solo don Tano Sentado en su pata de gallina En el corredor de su casita Fumando su chilcadre Muy feliz Esperando ver aparecer La carreta en agua, amigo ¿Vean qué diversión La del viejito aquel? Estar esperando que saliera La carreta en agua Imagínense ustedes Qué lindo, oído Qué lindo Hoy voy a conocer La carreta en agua Qué lindo El único espanto Que yo no conozco El único Ah, pero que hoy lo descubro Hoy lo descubro Y lo conozco Y me quito el nombre de Tano Y me pongo piano Aunque sea, jodido Pero que le arranco una clavija Se la arranco Por Diosito que sí, jodido Que se la arranco Se la arranco Por Diosito que sí ¡Suscríbete al canal! Y así Todo el pueblo durmiendo Todas las calles solitarias Y oscuras, amigo La luna tiernita Se asomaba entre las nubes Y aquel viejito Gozando de lo lindo El tuco de él Que tocaba el cabo de guardia En el comando Dio las diez de la noche El silencio era total, amigo Todo el mundo dormía Cuando el riel dejó de sonar Todo volvió a quedar en silencio, amigo Y un frillito que calaba los huesos Sopló por el atrio de la iglesia Carajo, siento un repelito Puede ser que la carreta ya ande cerca Pero no La carreta sale a las doce Faltan todavía dos horas Así pasó otra media hora, amigo Después una hora Y después otra media hora Hasta que el tuco de riel Volvió a dar las doce de la noche Ahora sí, jodido Ahora sí Alistate tan Alistate tan Que ya no tarda tu carreta A tu trofeo Ya no tarda Ya no tarda Todo fue que pasara aquello Para que mirando para el lado del río Viera venir algo, amigo Algo raro Algo Que le pareció Una carreta No hay que hacer Es la carreta La carreta en agua Y hasta oigo el tronar de las tablas Y oigo al difunto Que viene arreando los huesos Esa es la carreta en agua Zumba bosada Es la auténtica carreta en agua Es la auténtica Voy a esperar que pase cerquita Y entonces Echarle clic Una clavija Jodidme Quiero Con ella de recuerdo Y de trofeo Claro que sí, jodido Vamos a Un hombre bella Pero Se oía la voz del bollero Las alaban Dos esqueletos de huellas, amigo Esqueletos Puros de huellas Tontano los vidro Cuando la carreta Pasó a su lado Tontano estiró la mano Y le arrancó una clavija Eso fue todo, amigo La carreta siguió su camino Mientras don Tantano alegrísimo Se fue a despertar a su mujer ¡Pía, pía, pía! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! Una clavija de la carreta en agua ¡Mirá! ¡Despertate, pía! ¡No seas babosa! ¡Despertate! ¡Mirá, pía, mirá, mirá! ¡Qué jodón que sos! ¡Mirá, pía, mirá la clavija! ¡Una clavija de la carreta en agua! ¡Te das cuenta! Y... A ver... ¡Mi trofeo! A ver... ¡Esto! Esto parece un hueso muerto, vos ¿Qué, qué, qué, qué? Un hueso, un hueso, un hueso, un hueso muerto Un hueso de muerto ¡Joda! ¿Será, pía? ¿Será? Ponelo ahí en ese rincón Mañana vamos a examinarlo bien Ahora, vení, dormí, que ya de madrugada ¡Vení, dormí! ¡No, yo que voy a amar, háganme eso! ¡Yo tengo sueño, ojo! Y se durmieron Pero como a las cuatro horas Cuando cantó el primer gallo Empezó a oírse también el llanto de un cipote Como de siete años ¿Sí? Y en la casa La vi a ningún cipote amigo Pero Si oí el llanto de un cipote ¡Ay! ¡Ay, mi mamá! ¿Dónde está mi mamá? ¡Y mi papá! ¡Ay, dónde están! ¡Tano! ¡Mamá, dónde están! ¿Quién llora? ¿Quién llora, Tano? ¡Mamá! ¿Qué, qué, qué es lo que está diciendo, hombre? ¿Qué está diciendo? ¡Ay, cómo que llora un muchacho! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Mamá! A ver, a ver, a ver ¿Cómo es la cosa, hombre? Un muchacho que está llorando No lo llevo ¿Y ahí? Y es un cipote, niña Sí, hace rato Un cipote, tía Hombre, ¿quién es este cipote, hombre? Sí, no sé Está ahí en el rincón Donde puse la clavija De la carreta en agua ¿Cómo, Tano? ¿Qué? ¿Y la clavija no está? No, no está ¿Y en vez de ella Aparece este cipote? ¿El cipotito? Decime, ¿quién sos vos? ¿Cómo llegaste aquí, ah? A ver, ¿cómo te llamás? A ver, ¿por qué estás llorando? Ay, yo me llamo y dormí Y soy hijo de Bruno Pérez Y estoy aquí porque Cuando iba pasando anoche Me arrancaron de la carreta ¿Cómo es, Tano Pérez? ¿Cómo? ¿Cómo le explican? A ver, ¿cómo la corroné para acá a venir? Sí, vamos, a ver, explícame ¿Cómo es la cosa? Que te arrancaron de sí De la carreta Sí Yo soy la clavija de la carreta ¡Ay! Mi tata se convierte en buey Mi mamá en vaca Chulete, bolo Y mis hermanos, que son cinco Pues los convertimos en las clavijas de la carreta Pía Pía ¿Cómo que me está entrando un poquito de Me está entrando un poquito de De frífri Un poquito de frío en la caca En la caca En la cabeza Y tengo caca Cacalentura ¡Ay, Dios mío! No decís que eres valiente, pues ¿No crees que había agarrado la clavija? ¿Por qué estás temblando? ¡Me miedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! No te ves como estás temblando A ver Espérate sí, pochito Espérate un momentito Te voy a llevar a donde el padre A que te eche agua bendita Pía Pía Ahora no me desispie a verlo Pía Ahora sí Tengo frío de esta Tengo frío de esta Está bueno, está bueno ¡Más alegría! Magnífico Está bueno para que no andes buscando espanto Magnífico Te felicito Magnífico ¿Qué te parece, Fuey? Auténtico, hombre Eso contaba Don Tano De la famosa carreta en agua Contado por él mismo, ¿viste? Aquella familia de brujos Se transformaba en En buey Y transformaba a sus hijos pequeños En las clavijas de la carreta Si lo crees Que eres bueno Y no, no, Fuey ¿Qué decís? ¿Qué decís? Te quedaste con la boca abierta, ¿verdad? Sí, hombre, Rufaino Pues es cierto A Don Tano se le quedó dura la mano ¿Viste? La donde agarró la clavija, hombre ¿Cuál, pues? ¡Ahí nos vemos, Rufaino! ¡Ahí nos vemos, Rufaino! ¡Ahí nos vemos, Rufaino! Gracias por ver el video.